Ya te olvidé Vuelvo a salir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y no hay vida para ti Ya te olvidé No estás ni lejos de mí Tú no lo has de poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Acabáseme tu vida entre tus manos Ya te olvidé Y no perdí que tú eres Y no te olvidé Y no te olvidé Y no te olvidé Aunque nunca me has amado Yo lo sé Y me dijiste que jamás podría olvidarte Y después quería robarme y no perdíte Y no te olvidé No te olvidé No te olvidé Y no te olvidé Y no te olvidé Y no te olvidé No te olvidé Y 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 te vuelve y te deten de tu amor y te vuelve la one y te olvide y te aúl y te olvide ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vamos con el siguiente!